Vení al galpón, jugué en el galpón, soñé que esta noche no hay nada mejor. Contame tu historia, compartí tu alegría, sácate los miedos de noche y de día. Tómate un trago, come lo que quieras, rompe tus límites en donde sea. Vení al galpón, jugué en el galpón. Hey, ¿qué haces? A mí me dijo Bochy que me venga a buscar las zapatillas. Pero no ve que estamos grabando. No estamos grabando la promo. ¡Bochy!